A finales de 1996 vino a realizar un trabajo de decoración de interiores en un hotel de la ciudad capital. Venía por un tiempo de seis meses y decidió quedarse. Hizo otros trabajos de decoración en algunas casas de otros árabes y después empezó en negocio de electrodomésticos, pero a él siempre le ha gustado la gastronomía en general y hoy se encuentra con nosotros para compartirnos un poco de su historia y su gastronomía. Y es un gusto también recibirlo para terminar el programa. Gracias, Mohamed, por estar aquí con nosotros. Un placer, un placer tenerte por aquí. Bueno, hablemos un poquito de la comida árabe. Tú eres de Jordania. ¿Hay alguna diferencia, digamos, entre comida jordana y comida árabe o es siempre lo mismo? Pues casi es lo mismo, porque lo que más se come es, digamos, la carne de cordero, porque el de res casi no hay mucho y es más cara incluso que, pero digamos lo que más se come es el cordero. Ok. Con el arroz. Varios regiones comen en diferentes especies, usan diferentes especies. Ok. Pero casi es lo mismo, el cordero, el arroz, en partes de Jordania, Siria, Líbano, Irak, todos esos comen el arroz con el cordero. Y todo se llama comida árabe, digamos. Sí, comida árabe. ¿Cómo describirías tú la comida árabe en una palabra, en dos palabras? ¿Qué te hace pensar a ti? Yo pienso que la comida árabe, como tiene mucha, no sé, mucha antigüedad, cultura, lleva mucho especies, lleva mucho, no sé, todas las comidas frescas, porque nosotros nos aprendimos que las comidas frescas o los ingredientes frescos son el secreto de la cocina, entonces viene, digamos, el, antes en sus casas la gente tenían todo, su horno, su pan, su masa, y todo lo hacía uno, el fresco. Entonces eso viene de la comida árabe, pienso que todo es fresco. Ok. Ok. El sabor es más intenso con muchas especies, como somos más cercanos a la, a la India, Egipto, que son regiones muy antiguas que tienen mucha, mucha cultura de, de, de comida. De utilización de especies también. De especies y todo. Son muy perfumadas, ¿cierto? Así es, usan el cardamomo casi en todo, el ajo, el azafrán. Sí. Muchas comidas así llevan esto y llevan bastante especies. Es también como picante de alguna forma. Depende de cada región, porque hay cada región es que usan diferentes especies. Partes en Palestina muy fuerte las especies, en Jordania menos un poco. En Jordania, digamos, usan el yogur con el arroz. Ajá. Porque sacan el, el, el yogur de las, de las cabras y ovejas y todo, y se usa, se hace con el arroz. Entonces eso es lo que, y, y le da más, más sabor a cada, cada región, ¿verdad? Diferente y eso. Ha sido difícil para ti aquí en Guatemala, yo sé que también tenemos especies, pero no son las mismas, ¿no? No son las mismas. Hay muchas cosas que no vas a encontrar aquí. ¿Cómo le has hecho? Cuesta. ¿Cómo has sobrevivido, no? Cuesta. Yo pienso que cuesta, solo, yo, yo pienso que todo hay, de todo hay en Guatemala, solo que hay que saber el nombre, encontrarlo, porque igual es diferente nombre. Ok. Entonces hay que ver de dónde viene, de qué se sembra, e incluso se puede sacar, ¿verdad? Ajá. Y aquí se podría dar, incluso aquí, digamos, tal vez. Sí se puede. Sí se puede. Seguro que sí, porque Guatemala tiene diferentes regiones que sí. Sí. Que sí pueden sembrar uno y sacar lo que sea. Interesante, interesante, porque son sabores muy distintos, tal vez a los que tú estabas acostumbrado. Sí, hay, hay cosas y semillas no se consiguen aquí, pero sí se puede hacer algunas comidas y sí convence. Y lo suples con otras, seguramente. Así convence. Generalmente asociamos, o bueno, yo he conocido también a muchas, a muchas personas que asocian la comida árabe con la hospitalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros desde, pues toda la vida, no sé, se nos han conocido como la generosidad, de, de, digamos, recibir a cualquier vecino, recibir a cualquier viajante que viene, pasa, y le dan comida. Ajá. Porque, como antes, bebían en sus carpas. Sí. Venían viajeros, venían mucha gente, entonces les servía comida y le daban con generosidad eso. Entonces, yo creo que de ahí viene eso. Porque suelen ser como muy abundantes ustedes, ¿cierto? A la hora de que llega alguien a alguna visita y come esto y cómelo otro y cómelo otro y cómelo otro y cómelo otro. La verdad que sí, somos como que una cultura que le gusta la comida. Entonces, cuando servimos un, una mesa, es de todo y se, o sea, de todos sabores y es una gran mesa. Sí, exacto. Es, es, es abundante, como lo decía. Tenemos algunos datos también muy bonitos y curiosidades sobre la comida árabe que queremos compartir con ustedes y luego seguimos con la entrevista. Entre las entradas principales suele reinar el cubés, el llamado pan jordano, al que se acompaña con una serie de cremas deliciosas. Entre ellas se encuentra el tradicional y muy conocido hummus, una pasta de garbanzos con tajín, aceite de oliva y zumo de limón similar al hummus pero hecho a base de berenjenas. Otras entradas son las empanadillas rellenas de carne picada llamadas fatayer o los cubebe, albóndigas fritas rellenas de carne, trigo y cebolla. Cada uno de los entrantes se sirve en un plato individual en el centro de la mesa, al alcance de todos los comensales. Las ensaladas también suelen estar presentes antes del plato principal y en este sentido no puede faltar el tabule, una rica ensalada a base de perejil, tomate y hierbas aromáticas. Los platos principales generalmente giran alrededor de la carne de pollo o de cordero, aunque en zonas costeras como la ciudad de Aqaba, el marisco suele tener una presencia importante. El keftá, un preparado de cordero horneado con tomate, perejil y cebolla, es uno de los platos más populares. O el sish kakab, un guisado de cordero y pollo marinado en salsa. Bueno y en esta segunda parte de la entrevista a Mohamed también quisimos incluir a quien, a pesar de pertenecer a nuestra cultura, ella es guatemalteca, es su esposa Cecilia García, se ha enamorado también, no solamente de su esposo, sino también de la comida árabe. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias y tú. Bien, qué gusto tenerte por acá. Gracias igualmente. Bueno, contanos cómo empieza esta adaptación de tu paladar chapín al paladar árabe. Pues sí, creo que eso es lo más difícil, cuando uno empieza a conocer otra cocina, educar al paladar, ¿verdad? Porque son sabores completamente diferentes, que aunque me dieran una receta exacta, si no sé… Y ven de generación en generación, entonces no es fácil. Si no sé el sabor, nunca voy a saber qué le falta, ¿verdad? O si está bien. Entonces, eso fue lo más difícil, pero como me gustó realmente, ¿verdad? Pues siempre trataba yo de probar, de que me saliera bien y así lo repitiera mil veces, ¿verdad? O sea, me gusta mucho que generalmente usa especias que nosotros usamos para comida dulce, ellos usan para comida salada, como el cardamomo, la canela, el yogurt, incluso almendras, pasas van en arroz. Entonces, es completamente diferente, como todas las cocinas de cada país, pero también como uno aquí en la cultura guatemalteca, al menos en la capital, no tenemos como nuestra comida tan marcada, ¿verdad? De día a día. Allá siempre comen comida árabe, incluso los árabes que viven aquí, siempre las mujeres hacen comida árabe todos los días. Entonces, en esa parte… La cocina es a diario, o sea, no se hace un día así y un día no, sino que todos los días hacen una comida y comida diferente, y es en casa. O sea, se han acostumbrado a hacerla solo en casa, ¿me entiendes? O sea, no tenemos esa cultura de ir a buscar en un restaurante y comer, sino que más en nuestras casas. Sí, todo es muy casero y es bien elaborada la comida, muy detallista, muchas detalles, como decía Mohamed, las mesas siempre van llenas, entonces nada que su sopa, proteínas, granos, ensaladas, no, es un montón, ¿verdad? Un montón de comida. Dos carnes, dos ensaladas, acompañamientos como aceitunas, cosas encurtidas, nabos. ¿Y supuestamente tenés que comer de todo o no? Tú vas eligiendo. Tú como quieras, puedes comer lo que quieras, pero es compartir entre todos, no es servirlo en un solo plato, sino que en varios, y que puedan comer todo incluso del mismo plato, o sea, esa es la costumbre. Y también, o sea, hasta comer con las manos puede llegar, con tal de que se comparta la comida así como por igual y con confianza. ¡Qué bonito! Sí, son culturas que es lindo conocer, y sobre todo a través de la gastronomía, que a muchos están más que abiertos y dispuestos a probar, a experimentar y a conocer parte de las historias, y lo rico de cada cultura a través de su gastronomía. Bueno, en su caso, ustedes nos van a mostrar cómo se prepara un manzaf, ¿verdad? ¿De qué se trata el manzaf? ¿Qué es? El manzaf es de carne de cordero o oveja, con yogurto preparado así como junto, ¿verdad? El yogurto se sirve, se pone la base de pan, luego el arroz, y se echa el yogurto encima y el cordero, ¿verdad? Bien cocido, elaborado con cardamomo. Es como una sopa de yogurto. Ah, ok. Bueno, vamos a verla entonces y luego seguimos platicando. Se parten tortillas de harina y se colocan en el plato. Se agrega la sopa de yogurto. Se agrega la sopa de arroz y se cubre todo. Se cubre la carne de cordero. Se coloca almendra frita. Por último, se coloca el cilantro y más sopa de yogurto. Datos curiosos del manzaf. No se utilizan los cubiertos para comer. Debe comerse con la mano derecha. Esto simboliza suerte. Es el plato nacional de Jordania. Se debe servir en un plato del cual todos comen al mismo tiempo. Dentro de la costumbre, pregunto, ¿se debe comer específicamente con una mano, con la derecha o con la izquierda, estos platillos? Sí, por religión se acostumbra a comer de preferencia con la mano derecha. ¿Significa algo? Es como un buen comienzo. Porque en la religión dice que sí hay que empezar con la derecha en los buenos actos. Entonces, de entrar incluso a un lugar con el pie derecho, comer con la mano derecha, así. Pero si alguien no lo hace, no es tampoco una falta de respeto, digamos. No, no, no es. Ah, bueno. Ah, bueno, interesante. Son esos datitos curiosos. Hoy nos traen ustedes algunos de tantos postres que existen. ¿Cuáles son estos? Cuéntenos un poquito. Cuéntale, tú los hiciste y los cuento. Bueno, trajimos mamul, que son unas galletas rellenas de dátil. Ay, qué rico. Katayef, este es con... En diferentes formas. Realmente tiene un nombre. Los Katayef. Los Katayef son... Son los dos o lo mismo, digamos. Son Katayef, es un postre que le dicen Katayef. Ok. La forma diferente, que eso es frito y esto es solo como con crema cruda, o sea... Sí, tiene una crema, pistacho y antes de comer uno lo mete en la miel y se come de un bocado. Y estos tienen adentro coco y nuez, van fritos y después en la miel. Entonces son así, crujientes. Tienen mucha miel, ¿cierto? Los postres árabes. Tienen mucha miel. Sí. Hay unos postres que son de fideu y tiene queso abajo, que es muy popular allá. Y se le echa la miel, como el paclava también, con pasta y nueces. Eso es lo que se usa mucho, ¿verdad? Las nueces. Dátiles. Sí, dátiles. Dátiles, el miel. Porque el dátil siempre es donde se da, ¿verdad? Donde más se da. Qué rico. Y estos bebidas es, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Sí, es café con cardamomo. Café con cardamomo. Se usa mucho el té, también toman mucho té con algunas hierbas. Hierbas, un montón de hierbas que se pueden usar en diferentes regiones, se usan unos y otros otros. Qué rico, qué rico. Bueno, para conocer un poquito más también de la cocina árabe, gracias por traerlos. Ya los vamos a probar, ahora los traje yo aquí primero para que no se los acaben allá. No mentira. Vamos a conocer otros platillos árabes y volvemos para despedir el programa y agradecer su presencia. Jordania se caracteriza como uno de los países donde la hospitalidad es su platillo principal. La gastronomía en Jordania es bastante similar a la de la región en la que se ubica este país y sus orígenes provienen en gran parte de la cultura beduina y de la influencia, por ser lugar de paso de rutas comerciales, de lugares tan lejanos como la India. Se caracteriza por ser sencilla y poco pretenciosa, aunque al mismo tiempo, algunos de sus mejores platos son muy elaborados y con gran sabor. Es representativa por ser muy saludable, basando sus principales ingredientes en las verduras, legumbres, frutas, yogur, frutos secos y carnes como el cordero y el pollo. Y ahora sí, para terminar, compartimos los postres. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, Mohamed Cessy también, Guayo, gracias Carla, de verdad, gracias Durasca por acompañarnos hoy y mostrarnos un poquito de las riquezas que tiene el mundo. Esto es un poquitito porque el mundo es tan amplio, tan grande y comida es muy grande. Están ricas además, ojalá y usted también tenga la oportunidad de compartir, de disfrutar y de brindar por las cosas buenas que tiene el mundo. Gracias nuevamente y gracias a ustedes. Ahora sí, bueno, todos pueden, está bien, todos vengan y disfrutamos de estos postrecitos y así termina nuestro programa. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 Juan de Visión presentó